Susana, Susana, Susana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nadie nos dice nada? Niña, ¿quién es este tío? Anda, cállate ya. ¿Hola? Nada, nada, no hay ninguna novedad. Ya sé. Le dijo a su padre y me dijo a mí que iba a estar fuera por trabajo. Pero yo ya estoy empezando a sospechar. Bueno, luego hablamos, ¿vale? Venga, hasta luego. ¿Era mi hijo? ¿Familia de Diego? Sí. ¿Dónde está mi marido? Tranquila, se pondrá bien. Está descansando la habitación. ¿Qué ha ocurrido si estaba fuera por trabajo? Bueno, no se encontraba fuera de la ciudad, que digamos. No sé cómo decírselo, señora. Creo que lo mejor es que lo hable con él y con la policía. No puedo decirle más. Pueden pasar a verle. No sé qué ha ocurrido. No sé cómo decírselo. No sé cómo decírselo. No sé cómo decírselo.